¿Hospital 3-1? No nos han convocado, pero los rubros del interior del mercado se están organizando para apoyar el paro. Muy bien. ¿Usted cree que es necesario tener un hospital 3-1? Sí, Guaraz se merece. Guaraz ha crecido tanto y con esta pandemia hemos visto que nosotros necesitamos un hospital moderno, un hospital de primera calidad. Muy bien. Pero sí, no hay cierta resistencia del gobierno nacional de Ancas, a pesar que ya hay grandes avances para que se pueda hacer realidad todo esto, ¿no? O sea, no tome en cuenta este pedido de la población. Como dice, no, si no quiere, como dice por las buenas, es la calle de la que habla. Claro, a veces cuando uno asume un cargo, pues a veces piensa que se va a quedar eternamente y no le gusta hacer historia, no le gusta que su nombre quede grabado en la historia de Guaraz. Pero recordarle, pues no, a nuestros amigos de la región que apoyen. Es una iniciativa que no se pudo hacer años atrás por X motivos, pero si está en sus manos y que su nombre va a quedar en el recuerdo de Guaraz, yo creo que lo aconsejable sería que ellos también apoyen a esta iniciativa. Por lo tanto, por una iniciativa y por una necesidad propia, los vendedores de mercado van a sumarse a esta medida. Sí, estamos coordinando para apoyar a este paro, pero sí, yo creo que sí los propietarios y vendedores, inquilinos del mercado, yo creo que sí van a apoyar porque en esta vida nadie es eterno y siempre somos pasajeros y nadie está libre de caer en un hospital. Es necesario, es necesario con toda, bien implementado, ¿para qué? Para que mucha gente de aquí, de Guaraz y del callejón de Guayla, de los Conchucos, las vertientes, no tengan que ir por una enfermedad X, tengan que ir necesariamente a la ciudad de Lima.